De acuerdo a las versiones que nos dan los estudiantes, el hecho se generó porque unos encapuchados generaron una protesta al interior de la universidad, generaron unos disturbios y la policía debió actuar para prevenir que se generaran más disturbios y controlar la situación. ¿Se puede ver cómo los policías están atacando a los estudiantes en los salones? ¿Se puede observar? Ahí está el policía. Vienen acá a rompernos los vidrios. Miren, miren. ¿Vengan a los disparando? Ahí los puede ver cómo nos disparan. ¿Vengan a los de la JEP? ¿Hay de la JEP? ¿Los me van a compartir? ¿Y los devolvieron? ¿Sólo que manifiestan los estudiantes? A mí lo único, a mí lo que me parece, a mí me parece muy injusto que... ¿Por qué? Que por ser universitario entonces ya piensen que uno es el encapuchado. ¿Por qué? ¡No! 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 Este es el momento donde están saliendo a una herida, una herida por fuera de la universidad. La policía no nos ha permitido salir a los estudiantes y tampoco ingresar a la ambulancia.